Uy, que se me cae. Y las frutas son re... Wow, un mango. Wow. Ey, ey, ey. Pero igual están re perfectitas. Mirá el melón, amigo. El melón no es así en la argentina. Sí, un kilo de palta, ¿cuánto salía? Nadie compra un kilo de palta. Se compra una, dos palta. Claro, pero acá está por kilo. 140, no me parece caro. Y esa es barata. Bueno, mirá. Buena, pero bueno. Ah, tira, pelotita. Tienen que probar esto. El durian. ¿Es feo? Sí, feo. ¿Sí? Tiene feo olor, me dijeron. ¿Es el estilo? Sí, sí, sí. ¿Y esto está rico? El fruto. Esta está riquísima. Todas estas. Me gusta más la blanca, pero eso es... Todas están ricas. ¿Y cómo se come? Es una uva crocante. Un kiwi. Oh, un kiwi. La agarras, la cortas en cuatro. A esta la cortas en cuatro, le sacas la piel. Y la comas. No, igual tiene pinta. ¿Y qué diferencia hay ahí? Tinta tipo guayaba, guava, depende de donde sea. ¿Eh? No, el color. Yo no sé, eso nunca lo probé la amarilla. Ah, la amarilla. El mango acá es exquisito. La papaya es exquisita. No, se ve todo muy rico. Pero esta no es una de las faltaduras. Esta no es una de las faltaduras. Sí, es falta argentina esa. a ver el pomelo que te quiero preguntar a él le agarró vómitos y hay un amigo hoy también agarraron vómitos yo cocino en casa arroz carne tipo comprado los cocinamos y envasada en el macro compramos mi amigo tiene fiebre hoy puede ser una cosa intestinal si les quiero decir que ayer tomó dos aguas de botella de carilla no hay eso sí sí pero él no por eso pero es la primera vez que están en asia cualquier cosa que toques y no te lave las manos siempre como si estuviese en cobit en asia y por qué se vinieron a asia y por qué trajo en hotel y viaja por todos lados bueno hay que lavarse a la mano por todo entonces no, cómprense, allá atrás hay todas las cosas de limpieza cómprenselas son de tol, como si fuese espadol tienen las toallitas húmedas que cuando se sienten las manos o en casa te lavas las manos pero donde vayas vos pensás que la mano te las lleva a la boca todo el tiempo son como medio sucios se podría decir sí, nosotros tampoco somos grandes pero en Argentina no me fuéramos sí pero estás acostumbrado acá es todo nuevo, ¿entendés? aparte el calor que hace chicos esto acá es un calor y los cambios de temperatura si, si metes un local es frío, todo calor sí, sí, sí ahora está frío claro, ahora está frío ¿y usted es de capital de qué parte? yo soy de Belgrano de Belgrano yo soy de Bona Plata en realidad ah, mirá me estoy mirando Belgrano estamos hasta el 19 acá si, ¿algún lugar para que recomiendes? porque ahora vinimos a este mall yo lo que pasa es que nosotros vivimos casi 5 años en Bangkok y ahora recién no venimos para acá es como que acá estamos conociendo para ir tipo, no sé, nosotros fuimos a Katch pero estábamos viviendo cerca de Surin así que no sé ah, nosotros no tenemos idea Katch yo sé si hay tipo malls así como este grande ah, no, este dicen que es el mejor ah, este es el mejor, que bien que estuvo está buenísimo este no, ese es el mejor pero si vos ves este se entran en Bangkok es mucho mejor ah, Bangkok está muy bueno, ¿no? sí tenemos que ir a Bangkok de shopping vas a Bangkok vas a Siam el shopping Siam sí o y aparte para comer los supermercados no te puedo explicar las ensaladas que te hacés acá es un poco chiquita la cosa pero si pueden, vayan bueno, muchas gracias por la información de nada tengo cuidado con cualquier cosa que se llene la boca acá es... acá los ladyboy hay que tener cuidado chau si tiene esto jajaja nooo qué genio boludo nada, una capa o sea, no sigamos a fumar igual qué olor que tiene esta mierda boludo chau